hola qué tal bienvenido de nuevo a este canal dedicado a los dardos y a todo el mundo que los rodea sobre todo como ya sabes nos centramos en presentar los productos y el de hoy como no es la review de uno de los juegos de dardos más esperados cada año ya hablamos un poquito de él en el vídeo dedicado al lanzamiento de las novedades de tal y tal para este curso aquí dejo la tarjeta por si lo queréis revisión y estoy hablando de los gen 7 de los power 95 de phil taylor vamos a ver tanto de 18 como el de 20 gramos aunque como veréis son dos dardos con características físicas exactamente iguales salvo el texto de cilindro como digo son dos gramos más en uno que en el otro vamos a hacer lo que hacemos siempre el unboxing el primer plano os voy a mostrar la animación con el perfil al detalle voy a jugar un ratito y os voy a comentar mis conclusiones con respecto a este producto así que sin más no me rollo vamos para allá para el unboxing solamente voy a utilizar una de los dos juegos ya que el estuche es exactamente igual en ambos nos encontramos con el estuche típico de los juegos de campeones del mundo de tarjet un estuche mejor presentado que los de los demás juegos lo vemos un de cartón de más calidad por decir alguna manera en la parte trasera que la que tengo aquí delante podéis ver el perfil del dardo como son las plumas las puntas el contenido que vienen los dardos bueno el que caña así que puntas trae y la especialidad de estos juegos es que vienen con una solapa un poco como digo un poco más de lujo el logotipo especial que le han hecho para conmemorar los 16 titulos mundiales de fil taylor vemos otra vez el dardo y ya vamos a sacar el dardo que vamos para ello y vemos lo que nos encontramos habitualmente en tarde por esta parte trasera un poco arrugado al sacarlo el catálogo típico en el que también suele venir el calibrado de los cilindros y recordarlo de la garantía de por vida y en la parte frontal pues ya nos encontramos con los tres dardos montados en el típico soporte de espuma y poco más como podéis ver un estuche ya muy visto por nosotros en otras reviews y nada destacable pero una buena presentación como siempre procedemos con el primer plano de estos dardos g7 unos dardos que como vais a ver ahora no llegan ni tan siquiera a 40 milímetros de longitud en veis esta parte trasera que es una parte que tiene como un acabado pulido que continúa el diseño de la caña power shaft g7 especial diseñada para este modelo una que es una zona en la que hay un poco de grip pero apenas nada es una zona muy lisa y muy suavecita luego ya tenemos toda esta parte central en la que efectivamente vemos que es un grip bastante agresivo esta zona central es la zona principal de agarre del dardo sí o sí y en la parte delantera estas pequeñas muescas longitudinales que nos van a dar un poquito de grip pero muy ligero supongo que esté dardo por tanto para poder jugar con él haya que agarrarlo casi exclusivamente ahí lo único que nos permitiría esta punta pixel tal vez es apoyar nuestro dedo en ella si no tenemos espacio como yo que no me desemboló muy bien con cilindros muy cortos así que este es un cilindro como estamos viendo en este primer plano ideal para agarrarlo con dos dedos sobre todo en la parte central que es donde está concentrado todo el grip que tiene estoy utilizando el de 20 gramos pero bueno el como las dimensiones son exactamente las mismas con el de 18 no es necesario hacer el primer plano del de 18 por lo que pasamos directamente a las dimensiones del perfil al detalle un poco de impacto establecida la primera toma de contacto viendo ese tacto tan especial y tratando de ver cómo voy a agarrar y jugar con ellos ya que estos datos tan cortitos a mí me descolocan un poquito y no estoy muy acostumbrado a practicar con ellos pero bueno voy a jugar con los 18 voy a jugar con los de 20 voy a ver si tengo mejor sensación o mejor feeling por decir alguna manera con uno que con el otro si aprecio realmente esa diferencia de peso aunque la sesión de lanzamiento sea corta y bueno a la vuelta ya os comento mis conclusiones mis sensaciones y mi opinión final con respecto a estos gen 7 de los power 95 de phil taylor una vez he jugado con ambos durante un buen ratito ya que me ha costado un poco cogerle el puntillo para agarrar los dardos y hacer lanzamientos estables puedo deciros lo primero sobre todo que apenas he notado diferencia entre los de 18 y 20 gramos también es de una sesión de 10 minutos con cada uno de los dos sets interpreto que a lo mejor a medida que juegues y juegues sí que va a ser necesario a lo mejor un poquito más de esfuerzo o no sé cómo decir rapidez en los lanzamientos con los de 20 porque se acabarán cayendo hay que tener claro que estos dardos tan cortitos y tal y como están fabricados están especializados para gente que dance rápido y recto nada de vuelos muy paralelos ni muy buscando la precisión ya que es complicado es mejor buscar la puntería con estos dardos lo que decía me ha costado un poquito cogerle el toque al final he tenido que ganarlos como podéis estar viendo ahora con el dedo corazón en la propia punta ya que si no no sabía o no encontraba espacio para poder jugar con ellos con el dedo pulgar en la zona fuerte del gris central ahí sí que tienes control esta parte trasera realmente es más bien decorativa no te da agarre ninguno tienes que hacerlo en la zona central y bueno así he conseguido lanzar y efectivamente las conclusiones las que he dicho siempre que ha realizado unos dardos de phil taylor para mí no son son dardos muy cortos reconozco que van muy bien son buenos rectos estables se ve que el producto es de calidad pero tal vez más indicado para como dije hecho antes jugadores con lanzamientos rápidos que no se preocupen mucho de lo que es darle parábola al lanzamiento sino lo que digo dardos cortitos lanzamiento rápido y ahí sí que puede haber un buen nicho para esos jugadores pero como digo jugadores que les guste tener más agarre más control sobre el cilindro tener tres dedos puestos en el dardo es que es imposible en 38 milímetros no entran así que no puedo decir nada más que efectivamente es un gran producto porque es un producto de mucha calidad pero para un determinado nicho o número de jugadores jugadores repito por tercera vez que lancen bastante rápido que jueguen por puntería más que por técnica o por precisión a esos les va a ir de perlas así que bueno me despido como siempre recordando es que os suscribáis si no os habéis suscrito que me gustan vuestras reacciones me gusta o no me gusta en función de que os ha parecido el vídeo que nos podéis seguir en las redes sociales aquí estoy dejando ahora mismo nuestro usuario en las mismas y que sinceramente no me enrollo más os deseo un muy buen día nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y